Suscríbete al canal oficial de la nueva religión, en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. Este es la meca urbana, muchísimas gracias a toda la gente que siempre está ready ahí disfrutando nuestro contenido, como usted lo ve en el medio, con nosotros el pilero 20. Ya tú sabes. Y a la esquina en el ring, el hombre que me debe 100 dólares, no me lo quiere pagar. El corneo ORD. Lo que yo le pido a Dios es que la tortilla no se te vire. ¿Qué tortilla ni tortillas? Porque si se te vira. Bueno, tú sabes que yo no te pago. Oye, si se te vira. Usted está muy seguro. Pero venga acá. Si se te vira, yo me comprometo aquí a yo mismo buscar esos cortes aquí en el canal de YouTube de la meca urbana y mándate a hacer tu meme. Está bien. Responsablemente. Sí. Porque tú estás ya muy parcializado. Tienes que dejar que la vaina fluya. Tonejo, ¿te sientes abuliteado tú hoy? No, no, yo me siento bien. Yo me siento en óptimas condiciones. ¿Qué es lo que se siente abuliteado? Yo me siento bacano. Yo no casi en el otro contenido. Me siento heavy. Me siento nítido. Ahora él hizo una declaración y yo fácilmente por eso devuelvo la nave espacial que fue a la luna ahora. Tonejo, tonejo. No, que tú estás ya haciendo fanfarias de que me debes. Oye, pero él el otro día me manda tres mensajes de notas de voz. Yo en el emisor trabajando. Mi hermano, vea la prueba aquí. Vamos a comer mis 100 dólares. Vamos a comer mis 100 dólares. Una pila a las 8 de la noche. Yo curándome contigo. Ahora, ¿por qué usted está tan seguro? Bueno, yo tengo pruebas. ¿Pero con quién usted habla? Con Facebook. No, no, yo tengo pruebas que muestran que sí existe una relación muy cercana. Ahora. No hay ni uno oficial. Ahora, ahora. Es que hay muchas especulaciones. Se han hecho muchas conversaciones. Él está viviendo en esta puerta de eso, de los rumores. Fileros. Ajá. Y ya. Fileros, yo vivo de rumores. Yo vivo de cosas que yo pueda observar y coincidencias que no pueden ser tan, por decirlo así. O sea, no se puede coincidir tanto. No, maestro. O sea, ¿cómo es posible que Karol G me suba a mí un arreglo de flores en un espacio de ella privada? ¿Quién tiene acceso a Karol G? Dime tú. La mujer más famosa e importante en la industria de la música urbana ahora mismo a nivel latinoamérica y fácilmente del mundo. ¿Quién tiene acceso a Karol G? Está complicado. Las personas que ella quiera que estén cerca. Y familiares. Familiares o un amorcito que ella tenga por ahí. ¿Un qué? Un amorcito. Una cochita. ¿Verdad? Y sus viejos amigos, ¿cómo fue? ¿Eh? No me digas. Sí, sí, sí. Claro que sí. Sí, porque él quiere meter una teoría ahora de que hay un empresario. Es claro, él va a buscar. El otro le dijo que era un tramoya. Yo no. Yo no. El otro le dijo que era un tramoya lo que va con ellos. Yo no. La gente de Colombia que está activa. Bueno, pero la gente de Colombia pusieron un comentario. Una prima, una prima de Faye afirmó que Karol G y Faye tienen un año juntos. ¿Un año? Un año juntos. Dile a ellos que te mandan la prueba oficial para que cobren y ya. No, yo no lo tranquilo. Eso te aseguro. ¿Cómo se define esta apuesta? ¿Cuándo sea públicamente por ambos de figuras? No, 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 no. La apuesta necesita una prueba contundente. Yo la tengo. Oficial. ¿Y por qué no la hace? Porque yo la tengo. Yo lo que quiere ya que Karol G y Faye se besen un besito, una cosita y ya que escriban públicamente para él pagar. No es lo que yo quiero. ¿Qué no está contando? ¿Qué no está contando? ¿Qué no está contando? ¿Qué no está contando? Con dinero de otra gente por pagar. ¿Qué no está contando con lo de él? Es que sea oficial. ¿No sabe lo que él dice él? Yo tengo gente que me van a dar aquí a sociedad. Oye, oye. A los fanáticos que están ahí, el conejo, que van a pagar esos cuantos. Oye, ¿qué negocio es el conejo? Ni él lo quiere pagar los cuantos. Óyeme. Yo estoy chido. Tranquilo. Porque yo nada más le estoy pidiendo a Dios que no se le vire la tortilla. Vamos al contenido. Vamos al contenido. Que está bien. Que bien interesante. Esto es serio lo que se va a hablar aquí. Ya relajamos un poquito. El conejo me debe eso siéndolo tranquilo. No se preocupe. Él lo va a pagar en su momento. Eh, pero en este momento nosotros queremos hablar de manera oficial con los datos de la contrademanda que le está haciendo Anuel AA a Fravian Eli. En un principio, esta es la demanda que vamos a ver ahí. En un principio, esta es la demanda que le hizo Fravian Anuel. Pues supuestamente incumplimiento del contrato, que por aquí, que por allí, que uquea. Ahora bien, sale el documento de la contrademanda de Anuel hacia Fravian. Y lo que establece es bastante complejo. Es bastante, por decirlo así, peligroso. Porque si no es verdad lo que él dice ahí, está difamando y está injuriando también a Fravian Eli de mala manera. Lo está poniendo como ladrón. O sea, que puede coger cárcel por eso. O sea, claro. Anuel podría volver a la prisión. Pero si eso que él está diciendo ahí, no es verdad. Y se demuestra que, si se demuestra que sí, ok, bien. Pero si se demuestra que no, Anuel podría regresar a prisión. Entonces, si hay una contrademanda ya, ¿se terminó entonces la auditoría? El proceso de la auditoría. Sí, hay un proceso de auditoría que se terminó porque él está hablando esto que vamos a hablar y vamos a expresar aquí a través de ese documento que lo comparte nuestra gente de Todos los C en Puerto Rico. Lo sé todo. Lo sé todo, todo lo sé. Lo sé todo. Por ahí en la vaina. La gente de Puerto Rico sabe, es un programa bastante duro a nivel de faranduleo y tiene muchas evidencias. Quisimos tomar esta captura del video para nosotros analizarlo, ¿verdad? Analizarlo al detalle de nosotros. Vamos a ver primero ahí el primer, la primer, el primer, uno de los primeros párrafos que establece lo siguiente y vamos a leerlo de esta manera. Escucha bien, escucha bien. Contra demanda a Noel AA, a ex manejador que es Fabián Eli. Dice aquí, escucha bien esto. Este es el número, ¿qué número dice ahí, producción, por favor? El número del artículo del coso. El 9. El artículo 9 de... ¿Del 9 qué dice ahí? ¿O 29? Mira a ver, el 29. Una I y una X. Una I y una X, o sea, 9. Tiene un 9 que tiene, establecido. Vamos a ver, ok, 9. Ok, termina 51, es el mismo que tengo acá. Es el párrafo 51 de la contrademanda. ¿Qué dice? Contrademanda a Noel AA, ex manejador. El 8 de junio del 2021, basado en el consejo de Fabián Eli, escuchen esto, Fabián le aconsejó a Noel comprar el equipo de los capitanes de Arecibo sin avisarle de los gastos significativos que tendría con la compra. O sea, Fabián le dijo a Noel, compra ese equipo que no va a ir bien, sin explicarle los gastos adicionales que se iban a tener. Porque tú sabes que tienes que pagarle a un armador, a un entrenador, una nómina, buscar por ahí un jugador, un suplente, quién te va a hacer esto, quién te va a hacer esto. Tener una localidad, una cancha. O sea, escucha bien. El hotel donde se van a quedar. Esas son de las cosas que establece esta contrademanda. Seguimos ahí, producción. Ve diciéndome el número de párrafo para ir ubicándolo rápido. La siguiente, esa. Bueno. Es el 53, ok. El 53 dice lo siguiente, Opilero y Conejo. Escuche bien lo que dice aquí, ay Dios mío. Esto está bien picante y bien peligroso. Dice aquí, Fabián acordó de forma secreta con Manzor, con Manzor, con Manzor, como se dice, Monroceo, 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 Monroceo. Escuche bien, Fabián acordó con Monroceo, que era el encargado del equipo en ese momento, el apoderado. Que Anuel pagaría a sobreprecio la compra del equipo de baloncesto y a cambio, Fabián recibiría un porcentaje del precio de la compra. Así lo afirmó, que Carrión usó fondos del equipo para comprar regalos, propiedades y otros activos para sí mismo. Escuche lo peligroso que es esto. Ese está delicado, ese. Anuel está afirmando que Fabián le dijo al apoderado del equipo que Anuel iba a comprar el equipo a sobreprecio. O sea, a sobrevaluado. Si el equipo costaba 100 mil dólares, que se lo vendieran 400 mil o 500 mil y que lo otro, él iba a coger un porcierto y coger un porciento de esos cuartos. Porque eso es estafa. Hizo una marrulla por detrás. Hizo soborno también, estafa y soborno. Sí, sí. Está fuerte. Y con ese dinero, él compró regalos y propiedades para él. O sea, el equipo vale 100 millones de dólares. Ajá. Porque es lo que hay. Ah, no, él te va a comprar. En 200 te lo va a dar. Y de los 100 que hay por fuera, hay un 50% tuyo. Exacto. Se habló de un dinero. Así, de esa manera. Seguimos. Atención producción. Seguimos ahí. Está fuerte. Esas son de las cosas que establece la contrademanda de Anuel hacia Fabián Eli. ¿Qué? ¿Por qué? Él explica aquí por qué sacó el tercero de ese mismo orden. El tercero, el otro, el que sigue, este. Exacto. Vámonos con el 32, que dice lo siguiente, el 32, aquí. Escuchen bien. En abril del año 2019, el artista compró un condominio en Sunni Island. Florida. Y en septiembre le compró una casa a sus padres. Fabián conspiró con el agente de bienes raíces para que el artista pagara las propiedades en sobreprecio una vez más. Y en cambio recibirá un porciento del precio de la compra como kickback. O sea, que se estaba robando en cada negocio una moña por detrás. Claro, porque tú sabes que Fabián es el representante. Él le decía a Anuel, mira, están vendiendo aquí el apartamento. Pero el apartamento es del conejo que es para mí. Sí, sí. Conejo, vamos a venderle este apartamento al artista. O sea, di que vale 300 mil, pero el apartamento realmente vale 200. Y nos ganamos 100, como dice el pilero. Exacto. Y cobra un porcentaje, el quien lo compra. Y a Fabián le le ha tocado un porcentaje. Entonces, él se estaba lucrando de manera ilícita, como dice Anuel, en base a las compras que él hacía para él. O sea, su propiedad, ese apartamento de Anuel, pero Anuel lo compró en sobreprecio. O sea, él daba la cara también en cada negocio personal también que el artista hacía. No, porque es que era su hermano, el que le daba recomendaciones a Anuel, era Fabián. Sí, porque era su manejador y socio. Era quien le daba y Fabián era el que manejaba todos los negocios. Yo, ¿qué yo quiero? Yo quiero una Lamborghini Urus. Ok, yo tengo un pala que vende una. Y según dice, según dice Anuel también, también lo seducía. O sea, lo trataba de convencer para que hiciera ese tipo de compras. Eso es así. Vamos con la próxima, por favor, producción. Está complicado. 36, ok. Dice aquí el párrafo 36. El 36, ok. Vamos a ver aquí, ok. Fabián tomó un préstamo. Este está picante, esta. Fabián tomó un préstamo de sobre un millón de dólares con una compañía de joyería que fue pagado completamente por la compañía sin conocimiento de Anuel. Fabián fue, un ejemplo, donde Fulano Oro, en la capital, que hay pila de oro. Sí, donde va en la hacha allá. O vamos a ver con el ruso, en Nueva York. Sí. Fulano, quiero hacerte un préstamo de un millón de dólares. Tú puedes prestar eso en prenda, ok. Y de la compañía, real hasta la muerte, se iba pagando. Pero era de Fabián. Las prendas. Las prendas era de Fabián. Y dice aquí también ese mismo párrafo. Usó fondos de la compañía en conexión con la renta de Jex privado para él y su familia y otros clientes. O sea, él pagaba los viáticos de su familia. Ay, vámonos para Cancún, México. Pállá, vámonos de vacaciones, un rizol ahí con la familia. Dos semanas para allá. Un jex privado a nombre de real hasta la muerte. Dale para allá, mete mano. Y también de otros clientes de la compañía. O sea, que él movilizaba a clientes de la compañía en los vuelos y jex que rentaba real hasta la muerte. O sea, estaba usando los fondos de la empresa en asuntos personales. Eso es así. Vámonos con el 34. Dice el 34. En enero de 2019, Fabián compró una Range Rover pagando un depósito de 21 mil dólares usando la cuenta de banco de la compañía sin conocimiento de Anuel. Además, varios pagos del vehículo fueron hechos desde la cuenta también de la compañía. O sea, él compró una Range. Dame un tarjetazo ahí. Sácale 21 a la cuenta. Dame esa roja. Bárbaro, ¿eh? Y los pagos se asumían porque eso ya era una compra personal tuya. Sí. Claro. Él la estaba comprando con la compañía. Pero que no es un vehículo, como usted dice, que era para ser utilizado en el proyecto. No, no, no. Nada que ver con el proyecto. Nada que ver con el proyecto. Seguimos. Este lo tiene el número y después va a ir. Ok, ese tiene, lo que pasa es que está debajo. Este es el documento inicialmente que afirma y dice, el demandante Fabián Eli falló en cumplir con sus deberes contractuales, es lo que establece generalmente. Incumplió el contrato de manejo al, entre otras cosas, ejecutar documentos a nombre del artista sin conocimiento, así como transferir fondos de las cuentas de la compañía para pagar su estilo de vida extravagante y satisfacer sus obligaciones familiares y beneficiarse en detrimento del artista. O sea, detrimento utilizando al artista, bajándole los fondos al artista, por decirlo así, haciéndole daño al artista, porque tú estás utilizando la compañía del artista. Exactamente. Que tú eres parte, sí, o, sí, o, ¿verdad? Eres socio, sí. Sí, eres socio o cabeza de la compañía, porque el artista sí lo decidió, aunque tú le diste la mano. Ahora, esto que dice Anuel, me cambia totalmente a mí la visión de los hechos. Sí, realmente, sí. Y falta uno, ¿verdad? Fuego por arriba y fuego por abajo, imagínate. ¿El que falta es cuál? El 29. El 29, ok. Coge otro color esto. Ok, con este cerramos, y dice así, poco después de entrar en un contrato de manejo basado en representación hecha por Fravian, así como en sus años de amistad, el artista le demostró su confianza añadiendo a la compañía de manejo, nombrándolo como dijo, como dije ahorita, CEO, autorizándole acceso a las cuentas de banco de la compañía. Ese es el último, ahí entramos aquí entonces. Bueno, ya sí. Entonces, es Fravian que está firmando. Exacto. No es Fravian que firmó a Anuel. Recuerden algo, según la declaración ahora de la contrademanda de Anuel, según Anuel. Pero eso es lo que está diciendo. Según Anuel. Según Anuel. Según Anuel. Si tú piensas con razonamiento. Pero que él para hacer esas declaraciones tuvo que basarse en lo que tú dijiste, ya una investigación forense, de dónde se gastó, porque está dando datos y detalles en qué se consumió ese dinero. Una auditoría, sí. O sea, que vamos lejos. Primero hizo un préstamo de un millón. Le sacó un millón. No se sabe si se devolvió ese millón para atrás. ¿Me entiendes? Que al parecer no, porque está... Un millón. Y un mil dólares por la guagua. Vehículo. Vamos a agregarle como cuánto, darle un equipo de baloncesto en Puerto Rico, por una inversión. ¿Cómo qué? Depende. Vale miles de dólares. Como 300, 400. 300, medio millón de dólares. Vamos a ponerle un millón y medio de dólares. Van abajo ya, mal contado. Más las inversiones de los apartamentos, de los sobornos y la cosa. Un ejemplo. Y la prende. Vamos a poner que general, se fueron o se malgastaron ahí dos millones o tres millones de dólares. Vamos a ponerlo así. Sí, ponle tres, pero fue según los cálculos más. Cuando viene a ver son más. Son más. Vamos a ponerle tres millones de dólares. Y él a detalle da en esta contrademanda, sí, una evidencia de que existió una auditoría forense en que se gastó ese dinero, porque se sabe. Se sabe. Y cómo tú sabes que un empleado tuyo o una persona cercana a ti sobrevaloró un inmueble que tú ibas a comprar bueno, de la simple manera que usted va a donde lo vendieron. Ah, ¿en cuánto usted lo compraba? ¿En cuánto fue que tú hablaste con fulano? Ah, tanto. Ah, ok. No, porque yo estoy hablando de un proceso legal con él ahora. Entonces, si yo termino que usted machucó, usted va también a comer del pastelito. Bueno. Entonces, la gente grita. Ah, no, espérate. En este caso, si eso es verdad, mira, si es verdad que Fabián hizo todo eso, es Fabián el que puede coger cárcel fácilmente. Yo te lo voy a preguntar a ti. Y si es mentira, hay cárcel de por medio, porque entonces Anuel que va a coger el borde. Ahora. No se complica peor. Sí, claro, claro, claro. Se complica. Ven, ponte aquí, ven, ven, cha pa' acá, ven, porque no te escuchas, no te escuchas, sí. Eso es como cuando tú mantienes un niño. Ajá. Y tú no tienes toda la factura. Ajá. Sí, pero, pero sí existe una evidencia, sí, sí, es manipulable, pero sí existe una evidencia, porque ya con el simple hecho de Anuel no firmar una autorización de que él permitió que eso pasara, ya está cogido. Es un tema, sí, sí. Sí, pero no, 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 no se puede hacer eso. En un negocio, no, 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 en un negocio de sociedad tú no puedes tomar decisiones propias. Tú me estás poniendo a decir. Vamos, vamos. Sí, 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 pero de sí, o para tomar decisiones y analizar situaciones. Ahora, que él tenga acceso, debe existir una autorización antes de comprar cualquier inmueble. Debe existir una firma de que tu socio, llamado Emanuel Gasmé, está de acuerdo que se va a comprar esto. Y que se van a sacar tanto de la cuenta. Y que se van a sacar tanto ahora. Si yo lo saco y no tengo ese documento, sí ya está pasando lo que Anuel le está explicando. Dame tu opinión sobre eso. Es una situación muy delicada, bastante delicada. Y si ya no él lo trajo aquí a colación con números y detalles. Hay una investigación profunda, como dice Luis, para tú detectar esos tipos de sobrevaluar propiedad de los gastos. Ya él investigó parte y parte. Y los movimientos de las cuentas. ¿Qué sucede? Esto está ya en bajo documento. Ahora, hay que ver el nivel de contrato, el nivel de poder que tenía Fravian en dicha compañía también. Porque es válido. Si Fravian, él lo nombró como el único apoderado que tenía acceso para compra. Entonces, hay que ver esa parte, ¿verdad? Es válida de la producción. Hay que ver esa parte. ¿Qué tanto poder le dio Anuel a Fravian? Hay que ver si se lo dio por escrito o si se lo dio verbal. El problema es que por más poder, tú no puedes volarme. Yo tengo que tener conocimiento. No, pero mira, mira lo que sucede. Vamos por un ejemplo. Sí, no, claro. Sí, pero que... El producción está diciéndolo aquí, porque soy la comandante Pique, porque no cojo micrófono. Sí, ábrelo allá. Steve Jobs contrató a un director ejecutivo para, por su momento, el director terminó votando a Steve Jobs. Pero, ¿cómo lo hizo el director? Con el consentimiento del consejo administrativo de la empresa. Ahí estaba todo el mundo de acuerdo que Steve Jobs fue clave e importante, pero el consejo y todos los involucrados ejecutivamente estaban de acuerdo, firmaron un documento de que, mira, vamos a desistir a tu servicio por un momento para que la compañía siga creciendo y nuestra inversión esté segura. Porque no la sentimos segura contigo aquí. Eso pasó con Steve Jobs. Pero, este no es el caso. Aquí en realidad está la muerte. Solamente existían dos personas. Anuel y Fabián. No había llamado a nadie. Sí, pero en dicha compra, o dicho movimiento bancario que sea Fabián, no necesitaba la firma de Anuel. Porque, ¿qué tú dices? ¿Qué tú dices? Delegó en él. Era su hermano. Todo lo que le hiciera y la decisión que tomara estaba bien. Sí, sí, sí. Sí debía tener un conocimiento, que por eso es que Anuel le está reclamando. Conocimiento, pero no nada por escrito. Sí, claro. Claro que sí. O sea, para Anuel firmar con Rivo, Fabián está en el medio. Sí. Como cabeza de Real de la Muerte. Pero Anuel, él el artista. Ahí hay otra negociación. Sí, no, maestro. Maestro. Yo estoy con producción en el sentido del CEO. Yo entendía. Y es que el CEO, el CEO, el CEO, ¡ay, ay! ¡Pasa, Rivo, por fin! ¡Por fin! Yo te voy a decir... Dale. No, yo no estoy saliendo en cámara. Hay dos partes importantes, ¿verdad? Ustedes tienen que entender. ¿Qué es un CEO? CEO quiere decir jefe de operaciones. Tú eres... Si tú y yo hicimos un contrato anteriormente donde yo, cuando somos dos, tenemos el 50% de probabilidad y nos dimos espacio, como amigo, quizá, tal vez en el contrato ni se vincula a eso. Y posiblemente hasta por eso se caiga la demanda y te voy a explicar por qué. Tú me das los permisos para que yo pueda tomar decisiones dentro de la empresa porque yo no tengo mi cabeza para estar en eso. Yo tengo mis otros trabajos. Tú me diste esos permisos y eso pasa normal. Tú ahora vienes y me culpas de eso. Yo no estoy diciendo que no sea así como lo que está diciendo Anuel, sino que a mí simplemente también me gusta ver sin tal a otra parte cuáles cosas podrían pasar. Otra cosa que puede pasar es el hecho de que también ahorita Fravian también demuestre que Anuel tomaba decisiones y va a ser casi seguro que Anuel también tomaba decisiones de la empresa sin ninguna firma de Fravian. Y ahí ese argumento se le va a caer. Y otra cosa que voy a decir importante que se lo iba a decir a ustedes es que son reales hasta la muerte, son tígueres y no estoy diciendo que no está bien. Está bien la cosa hice por lo legal, pero son son calles, son los más tígueres, pero la cosa de la calle y más cuando son de maldad se resuelven en un tribunal. Pero agregándole a eso a la producción, gracias por su participación. Yo pensé que iba a salir ahí por su imagen. Sí, un tíguero, un tíguero. Pero cuando usted conforma una empresa no es que usted compre una vaca, ni un chivo, ni un perro. Eso para usted conformar una empresa usted tiene que tener unos estatutos que le delimitan a usted la función de usted, la función de usted y la mía como CEO, como dueño, propietario, como sea. Cada quien tiene una función específica en los estatutos de la empresa. Ahora, que si es demandable, que yo no estoy de acuerdo con producción, es de que en una compañía tú no puedes utilizar los fondos de la compañía para utilizarlos personalmente. Ahí se anulta la razón. Ahí está cruzado, sí. Ahí se anulta la razón, porque entonces cuando él demuestre o aplique que Fravian compró una jipeta para él, ya utilizó los fondos para él. Cuando hizo un préstamo a nombre de la compañía para comprarse un millón en prendas para él, ya sí está rompiendo la actitud. Deben estar a nombre de Fravian para que eso se compruebe. No, no, no. El préstamo puede salir a nombre de Fravian o él y de Carlos. Si él hizo vuelo privado a nombre de la compañía que no era por utilizarlo con el artista o para él, que no iba en ese avión, está cogido. Si hizo lo de los soboros por la compra de la propiedad y la vaina, está cogido. Real. Ahí sí. Y viene producción, dale de nuevo, round 2. Vamos a tomar esto, ¿verdad? Sí. En esos casos que tú estás diciendo, lo primero es que dijeron algo al principio, y es que posiblemente esto no hace que Anuel caiga preso por lo que él está diciendo. ¿Por qué? Porque yo lo que entiendo que está pasando esto, demuéstrame lo contrario. Yo, esto es lo que yo veo. Esto no es una acusación. Usted, yo estoy, tú me robaste, qué sé yo qué, qué sé yo cuánto, sino, mira, está pasando esto, que no, que yo no lo, no encuentro, no veo la justificación de esto, lo recibo, demuéstrame. Pero, ahorita Fravillán también puede demostrar, no, porque hay dinero que se sacó de ahí, también, mira mi depósito, donde yo hice a las cuentas, tengo la justificación de que yo deposité a la cuenta, y de ahí, yo saqué ese dinero para atrás, e hice negociaciones personales, pero con anticipación también, fue mi dinero que se invirtió en la compañía. Sí, pero como quiera, como quiera, sí, yo sé, yo sé, pero como quiera, está en el medio ahora mismo, la contrademanda, lo que dice, real, es que Anuel tomó esa decisión por esto que él está explicando. Exacto, Anuel le explica ahí, es lo que es, yo te bloqueé las cuentas por esto, por esto, es cierto. Porque al final, si él demuestra esto, Fravillán, él sí está, sí está en contra, sí lo demuestra, sí está en contra del contrato que él hizo con Anuel. Y es un gran héroe, y puede que, si esto pasa, y Fravillán llega a ser culpable, esto yo creo que le va a dar una demostración a muchísima gente, que de hecho se lo ha dado a mucha gente. Pero dentro del mundo artístico, esto va a ser un ejemplo muy grande de lo que son la amistad y los negocios. Y no importa que tú, te digan que tú eres mi hermano, cuando tú vayas a tomar las decisiones, tú vas a saber que debes de cuidarte, porque mañana quien te dijo que tú puedas hacer las cosas abiertamente, va a decir, no, tú tomaste dinero personal, que sí o que sí, pero anteriormente tú me dijiste que yo podía hacerlo. Sí, sí, lo que es, tú una cosa, una cosa que tú no puedas hacer, otra cosa que tú no puedas utilizar. Eso es un tema de abuso de confianza. Sí, pero que ahí lo que cabe, es real, es ya el hecho de lo que establece Anuel y lo que establece Fravillán. Fravillán dice que Anuel incumplió el contrato porque eran tanto a equitiempo de vigencia, tenía un equitiempo de vigencia como CEO, y Anuel dice, ok, yo te bloqueé, te saqué de todos lugares, te despedí de la compañía, porque tú estabas utilizando los fondos de la compañía y lo que establecía los estatutos de la compañía para tu lucración personal. Para tu vida, sí. Entonces, ahí sí aplica, pero vamos a ver en qué desenlaza realmente todo esto, señor. Esto está picante, esto se complica más, se hace más complejo. O sea, lo que se hablaba de una investigación forense, de qué sé yo cuánto, ahora sale a la luz la información de qué realmente sucedió. Esto involucra también de que esas personas que participaron, como dice Anuel, pueden también estar siendo citadas ante un tribunal para dar su versión de los hechos, si es verdad o es mentira. Exactamente. O sea, se va a involucrar, usted por el par de miles de dólares se va a involucrar a un lío feo. Y que obviamente le hace daño a compañía de bienes raíces, al equipo de baloncesto, que ya lo vendieron el equipo, ya es otra persona. Ajá. Anuel y Fabián tienen nada en eso ya. Hasta el joyero está jodido. Está cruzado. Todo el mundo involucrado. Déjenos su comentario ahí debajo, que usted entiende que usted creo que está más que claro y analizado este documento. Y usted tiene la opinión también de expresar lo que usted considera y opina en base a esto. ¿A quién usted le cree? A Anuel o a Fabián. Ahí en los comentarios. Seguimos acá. Esta es la Meca Urbana. Meta en mano. Suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana, la Meca Urbana, la Meca Urbana.